Música 39 centros participan en esta ocasión, se ha incrementado el número de centros que participan, hay más de 400 jóvenes inscritos, también contamos con la colaboración de los diferentes clubes, voluntarios también que en estos momentos se encuentran tanto en el IES Mediterráneo como en la UCAM con formación y lo cierto es que es una jornada en la que se aprende no solamente los valores del deporte, sino también la práctica de este deporte y que sin duda serán muchos los niños que a raíz de probar esta experiencia se inscribirán en diferentes clubes y lo practicarán en adelante. Fomenta por supuesto el deporte, la convivencia entre colegios, entre compañeros y los mismos niños como estáis viendo, pues entre ellos están hablando, se conocen y es la verdad una experiencia muy buena para ellos, aparte por supuesto de hacer actividad física. Bueno, me llamo Débora y me ha encantado mucho que venga a este, a mucho jugar aquí, a hacer deporte y muchos niños para hacer amigos, amigas, muchos niños. Me gusta correr, hace saltones de eso, lo agaro, hace la cinta de huerta, correr. Me encanta mucho y puedo divertirme, conocer amigos nuevos, veo amigos que juegan conmigo algunos días y me encanta mucho y me encanta mucho divertirme. El colegio de la Concepción, las anías y saltar. Corro mucho, los compañeros me dicen, tú corres mucho que nosotros. Ayuda a los niños a poder empezar a iniciarse en estos deportes del atletismo que no son tan mediáticos como fútbol, como baloncesto y de esta manera ellos se inician divirtiéndose porque son unos ajustes que se hacen a las pruebas específicas y de esta manera ellos se divierten, conocen gente, se hacen amigos y se les fomenta mucho ese compañerismo más que el ganar por encima de todo. ¡Gracias!